La industria cinematográfica siempre va de la mano con la tecnología. El cine es uno de los sectores más rentables y el público cada vez se vuelve más exigente. Por esta razón, desde hace tres años, Guayabo Films, la casa productora liderada por el director y productor Rodrigo Aroca, se dedica a hacer lo que más le complace, cine de alta calidad, usando las herramientas que renuevan la realización de este, como los drones, que son pequeños helicópteros que contienen una o varias cámaras y son manejados por dos operadores. Vamos a hacer una especie de helicam, que en vez de ya tener el helicóptero real, es una especie de, bueno, hay hexacóptero, octocóptero y hay un helicam, que es como un helicóptero real, pero de este tamaño más o menos, y cada uno se le pueden meter cámaras distintas. Por su practicidad, los drones son una buena opción para realizar propuestas diferentes en cine. Llegas, te montas en donde se te ocurra, pop, pop, conectas y no tienes que irte a un aeropuerto o un helipuerto de entrada y tener un piloto de helicóptero, o sea, está padre la experiencia, así te trepas y eso. La experiencia de ver una película realizada con la más alta tecnología es algo que el público seguirá buscando, pero como lo consideran en Guayabo Films, lo que realmente siempre importará son las historias. Con información de Ana Lucia Altamirano y Mariana Avilés e imágenes de José Luis Leone, Notimex.